Estamos ahorita aquí en este punto, playadura, que es un territorio donde nosotros nos ubicamos directamente para trabajar. Alrededor de 114 indianas que estamos aquí ocupando este territorio para trabajar y sembrar la comida. Y venimos de la parte alta, en la cual nosotros miramos que es necesario ir dejando esos territorios para ir reforestando porque de allá es donde están los nacimientos, los ojos de agua. También está una gran parte de lo que son páramos, lagunas. Entonces, muchos compañeros de allá nos decidimos bajar hacia acá, este territorio plano, para ir adquiriendo estos territorios que, pues si bien lo ven, o sea, cuando nosotros bajamos esto era un monocultivo de solo caña. El problema con los indígenas en este territorio es sencillo. Los indígenas, ellos reclaman sus tierras ancestrales, pero ellos no han entendido que si ellos se cogen todo el país, entonces va a pasar lo mismo que está pasando en este momento con los ingenios. Van a desplazar a las otras comunidades. Y la idea no es pelear entre comunidades, la idea es que entre comunidades se repartan el territorio para poder todos caber en el mismo país. Bueno, como usted puede ver, tenemos las plantaciones de comida, lo que es el maíz, el plátano, la yuca. No hemos podido trabajar bien por lo mismo, por las constantes remitidas de la fuerza pública de nosotros, o sea, el Estado hacia nosotros. Nosotros, desde el primero de agosto, nos tomamos la vía, porque el primero de agosto a las cuatro de la mañana ya habían indígenas cortando caña en la hacienda García y Lote Llano. Lote Llano le pertenecía al Cauca y García es de Manuelita. A las cuatro de la mañana ya estaban cortando caña, cañas que ya estaban a punto de producirlas, de ponerlas a producir, y las cortaron a mitad. Y de ahí pasaron a la hacienda Lote Llano, que es Cauca donde laboramos nosotros. Más de 100 indígenas, como ellos lo saben hacer, con explosivos que ellos utilizan artesanales y muchas maneras de cómo sacarnos del trabajo. Nosotros no somos invasores, nosotros lo tenemos claro, que esto es una recuperación de nuestro territorio, que son territorios que fueron de nuestros ancestros. Y después de la llegada de los españoles, o sea, nos arrinconaron hacia la parte alta. Y desde allá, ahorita, nosotros, vuelvo y digo, estamos volviendo a bajar acá. Lo que pasa está que la problemática en este momento está porque los ingenios han mecanizado demasiado. Y realmente, toda la cantidad de trabajadores que han despedido, dejan demasiado, muchas familias prácticamente en la calle y pasando trabajo. Porque si usted lo despiden de un empleo que usted ya tiene, donde usted todos los días madruga a trabajar, que es muy diferente madrugar a buscar trabajo. Entonces, su familia se va a ver muy afectada porque el nivel de educación, el nivel de salud, el nivel de todo va a bajar. No va a ser el mismo. Bueno, el propósito de nosotros es porque aquí vemos familias que no tenemos ni un metro de tierra. Y el gobierno ha prometido a los campesinos tierras y hasta el momento no se ha visto nada. ¿Qué queremos nosotros? Queremos las tierras, queremos una vivienda digna para todas las familias que en este momento contamos aquí en esta recuperación. Lo que vemos aquí para arriba ya es tierras que les volvieron improductivas. Tierras donde se cultivaba la caña había empleo, se estaba también generando más empleo de los que había, pero con el tema de las invasiones llegó y se frenó todo. Incluso que ahí fue donde ya empezaron a venirse los despidos, porque la gente que había en ese sector lastimadamente perdido en el trabajo. Lo que estamos pidiendo es que si se llega a legalizar lo que ya hemos venido planteando, creo que nosotros seguiremos trabajando aquí para cultivar la comida, para hacer nuestras viviendas. Y eso pues si se puede, si según lo que nosotros manejemos acá, puede ser que se llegue a dar un resguardo o si no sería ampliación de los otros resguardos de las partes altas o de aquí el resguardo vecino que hay. El territorio en sí era de Castilla, nosotros hemos tenido conversaciones con Castilla, hemos adelantado varias mesas de diálogo para que Castilla nos vendiera el territorio, la hacienda. O llegáramos a alguna negociación para poder nosotros seguir expandiendo nuestra comunidad afro que está quedando demasiado embotellada. Y entonces en este momento pues estamos aquí en la hacienda para seguir defendiendo el territorio, porque si no después no habrá territorio ni para negociar con Castilla, ni para negociar con ninguno porque ya sería todo territorio campesino. Aquí estamos en el predio de la Ucrania, en este momento contamos con 600 familias que estamos en recuperación por el incumplimiento de los acuerdos que se hicieron en La Habana, hasta el momento no nos han cumplido los gobiernos que han pasado ni pues no sé con el que está en este momento. No, pues nosotros como trabajadores recibimos con mucha alegría el pronunciamiento del gobierno, pero vemos que no lo, la gente a quien les dijeron no lo quieren cumplir. Incluso que hoy nos dimos cuenta que tienen taponada la vía Panamericana en una vereda que se llama El Tetillo, abrieron la vía para que no entre nadie ni salga. Entonces yo creo que eso es un acto de no buena voluntad. El mensaje que yo le envío al presidente es que se acuerde de todo el pueblo, el pueblo indígena, el pueblo negro y el pueblo campesino que está sin tierras y que ojalá lo legalice o compre los territorios lo más pronto posible. En ese tema nosotros tenemos claro que nosotros apoyamos mucho con las elecciones al señor presidente actual. Entonces así como le dimos el voto, le dimos la confianza a él y él sale con eso 48 horas, entonces lo único que esperamos es que nos arregle todos estos problemas, nos solucionen o si no pues se irá a las vías de hecho. Prácticamente él nunca estuvo de acuerdo con los anteriores gobiernos porque según él creía que la política de él iba a ser mejor. Y si el gobierno que salió nunca atacó a las comunidades, ¿por qué la primera acción que él va a hacer es atacar a las comunidades las mismas que lo montaron? Estamos preparados para lo que toque, porque de aquí no nos vamos a mover, o sea, aquí vamos a permanecer, ya llevamos dos años en estos predios y no nos vamos a mover. Esperamos, esperamos a ver qué va a pasar, pero de aquí no nos vamos a salir. Mientras me requieran estaré presente para ir al corte y tierra a liberar.